El versículo de tema es, traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Lucas 6.31. Saqueo era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos es una persona que colecta dinero de la gente para el gobierno. A la gente no les agrada los cobradores de impuestos porque les quitan más dinero de lo que se debe para quedárselos ellos mismos y así hacerse ricos. Y Saqueo no era cualquier cobrador de impuestos, era el jefe, y significa que él estaba en cargo de todos los cobradores de impuestos y era muy rico. Un día Jesús estaba cruzando la ciudad de Jericó y Saqueo quería ver quién era Jesús, por qué todos hablaban de él. Pero Saqueo era de baja estatura, entonces decidió subir a un árbol para ver mejor. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y vio a Saqueo en el árbol. Jesús dijo, Saqueo, hoy cenaré en tu casa. Al ver eso, la gente preguntaba por qué Jesús quería cenar con un pecador. Debido a que Jesús se fijó en Saqueo, él decidió cambiar su forma de ser. No solo regresó todo lo que se había robado, pero también regaló mitad de sus riquezas a los pobres. ¿Alguna vez te has sentido ignorado? Tal vez un amigo no quiso jugar el mismo juego que tú. O tu hermano se le olvidó ayudarte con la tarea. O quizás tu mamá no tuvo tiempo de hacerte las trenzas en tu pelo para la escuela. No se siente bien ser ignorado. ¿Puedes imaginar lo que sintió Saqueo al ser ignorado por toda su comunidad? Recuerda que por su trabajo, Saqueo no era bien recibido y tal vez le era difícil hacer amigos o tener alguien con quien hablar. ¿Cómo crees que se sintió Saqueo cuando de todo el mundo fue él con quien Jesús quiso hablar? Este debió de ser el mejor día de su vida. Jesús, quien había hecho muchos milagros y tocado la vida de muchas personas, decidió acercarse a Saqueo. Se sintió tan alegre y especial con la presencia de Jesús que decidió cambiar su corazón. ¿Crees que tú puedas hacer lo que Jesús hizo con Saqueo? Si hay un estudiante nuevo, invítalo a sentarse contigo. Si notas que alguien trae unos tenis nuevos, diles que están lindos. Si tus papás te hicieron de cenar, dales las gracias. Y si notas que alguien está serio, pregúntales, ¿cómo estás? Estas cosas pequeñas pueden cambiar el día de una persona y hacerla sentirse bien. Debemos esforzarnos a ser amables con las personas igual como Jesús hizo con Saqueo. Gracias. 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 Gracias.